...dedican al vicepresidente del gobierno o al presidente del gobierno. En cualquier caso, creo que lo importante es defender la libertad de expresión. La libertad de expresión está por encima de todo. De todo. ¿Incluso de las amenazas? No, me estoy refiriendo a la libertad de expresión, no a amenazar directamente. Por ejemplo, un rap que diga te voy a cortar el cuello es una amenaza violenta, ¿no? Si uno se dice de forma como una expresión artística, como cultural, si alguien dice te voy a cortar el cuello, por supuesto, es una amenaza. Pero lo que no puede ser es que se pueda acabar en la cárcel por hacer críticas al rey de España, con las que yo no coincidiré, y en cambio no por hacérselas al vicepresidente del gobierno. Quiero decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dicho que en España se está viviendo una anomalía y que hay una serie de delitos que se están penalizando, además se están llevando por la vía penal que no debería ser así. Creo que la libertad hay que defenderla de forma estricta. Pero para todos. Para todos. Por eso yo defiendo... Entonces, ¿por qué Pablo Iglesias pide que se despenalice a Pablo Hasel y pide que vetan en la cárcel al que se manifestó delante de su chalet? No vamos a ver. Son diferencias. ¿Por qué? No es lo mismo realizar una expresión cultural o artística... Diciendo que te voy a matar, te voy a cortar el cuello. Diciendo que no me gusta la corona y no coincido en que... Bueno, bueno. Lo que sea. Usted lo ha expresado de forma muy educada. Las letras son un poco más burdas. Son muy burdas y por eso no lo quiero ni repetir. Nace bien, nace bien. He dicho que no me gustan nada. Hay límites. Y una cosa es ir a casa de alguien a amenazarle de forma continua, como está pasando con el vicepresidente del gobierno y su familia.